Es muy probable que hayas visto el meme de los africanos que bailan con los ataúdes en redes sociales y plataformas del momento como TikTok, pero debes conocer que detrás de ese video viral hay una gran tradición. Se trata de los portadores de féretros levantando los ánimos en los funerales de Ghana con bailes extravagantes. Las familias pasan cada vez más dinero por sus servicios para despedir así a sus seres queridos. Los jóvenes que aparecen bailando son palbers, que podría traducirse al español como porteadores, y se dedican profesionalmente a cargar féretros mientras bailan. Cuando muere una persona joven es algo doloroso, pero si lo hace alguien mayor, se prepara todo esto para celebrar la vida, explica un trabajador de la funeraria EA Health Service and Funeral Agreement. La mayoría de las imágenes que comenzaron a popularizarse en España a finales de marzo ya cuentan con cientos de versiones. Antes, estos personajes solo cargaban el féretro en los hombros, al igual que se hace en muchos países europeos. La nueva versión consiste no solo en transportar el ataúd, sino acompañarlo además de músicas más alegres y ataviar a los trabajadores de la funeraria con conjuntos más vistosos de lo común. Al principio los porteadores se vestían de negro en los entierros. Yo cuando comencé decidí añadir algunas variantes, comprar trajes propios, zapatos propios. Además intentamos siempre mejorar las historiografías y ensayar nuevas maneras de bailar, cuenta Aido en el reportaje de Associated Press. Aunque Aido se atribuye algunas de las novedades del porteo, es complicado establecer desde cuándo se realizan este tipo de servicios. Un reportaje que el diario estadounidense The Washington Post publicó en 1997 ya hablaba de porteadores que se tambaleaban debajo de un ataúd hecho a medida y que sostenían el féretro para alivio del mar de dolientes que se golpean detrás de ellos. Sin embargo lo cierto es que no menciona que la música o el baile estuvieran presentes en ese entierro. Un servicio básico de porteadores como los que aparecen en los vídeos virales puede rondar los 900 cedis, es decir unos 140 euros. Sin embargo hay diferentes factores que pueden valer el precio. Ese dinero al que hay que sumar otros gastos del funeral incluye la contratación de unas ocho personas, seis encargadas de transportar a hombros el ataúd y otras más para que las lidere y un flautista. Si quieres más músicos o que hagan un recorrido más largo con el féretro de hasta dos horas debes pagar más, explica el trabajador. Según el portal BBC en este país africano el 25% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Hay ganeses que gastan hasta 15 mil euros en la celebración de sus funerales. Los tonos que lucirán los porteadores en sus ropas y la cantidad de gente invitada al entierro para presenciar el espectáculo también son factores a tener en cuenta. Ha ido cuenta que en su funeraria los trabajadores visten del mismo color que la familia elige para el traje del fallecido. Suele ser negro para ceremonias más solemnes o blanco o rojo cuando se requiere una gran fiesta. También cuenta que cuando los parientes del fallecido consideran que no va a acudir suficiente gente al funeral se opta por contratar los servicios de figurantes. Son los que más bailan, más lloran o más brincan según el momento del festejo y del deseo del cliente. Todo va acompañado además de copiosos banquetes. Si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo con sus amigos.